No me quieras cambiar, no me pierdes en vida Quiero amarte bien, quiero amarte más No me pierdes en vida, no me pierdes en vida Todo viene y se va, pero nunca se olvida No me quieras cambiar, no me pierdes en vida Quiero amarte bien, quiero amarte más No me pierdes en vida, no me pierdes en vida No me pierdes en vida, no me pierdes en vida ¡Suscríbete al canal!